desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva Buenos días, Línea Internacional, buenos días Buenos días, felicidad a ustedes este día lo puso aquí en Nueva York Gracias, adelante Sí, porque por la diferencia de horas es una hora menos allá, ¿verdad? Es la 7.30 hora ya Gracias, encantadísimo Gracias, gracias hermano, gracias Buenos días, adelante Buenos días, Julio Adelante, adelante Wendy Sí, que está mirando al Banco Operavia que está entregando los grandes del Banco Operavia Sí Entonces yo me pregunto ¿Y por qué no toca y por qué no investiga a Primentel Carey y a su hija? Cómo no, pues gracias Buenos días, adelante Buenos días Sí, acá viene Adelante Está en el aire Está en el aire Solidarizarme con usted con el caso de su hijo Gracias, gracias Le habla David y Jaime y más detalles, por favor Gracias, gracias hermano Gracias Línea Internacional de nuevo Buenos días, adelante Buen día, Julio Adelante Danilo, ¿cómo está todo? Gracias a Dios, todo bien Espero que la familia también vaya todo bien con todos estos casos Así es Julio El asunto de Cotuí yo quiero que ustedes le pongan atención porque se manda otro mensaje la jueza interina que soltó una banda de sicario con 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 droga con con muertes y todo suerto Pero señor una una pregunta ¿Ellos fueron liberados pura y simplemente o fue que la coerción fue en libertad? Bueno, lo que dice la prensa es que fueron liberados pura y simplemente por una jueza interina por eso que quiero que Helen chequee Pocotuí a ver qué fue lo que pasó por ahí Lo haremos, lo haremos Gracias Danilo, gracias Así lo haremos, camarada El sol de la mañana Tropigaz te da la hora 8.30 de la mañana Tropigaz El gas de los dominicanos Buenos días Buenos días Lina Internacional Buenos días Buenos días Desde Proviso Adelante Soledadme con usted Gracias, gracias Un paréntesis de un caso que pasó aquí en mi que me hace como un mes Ok Y fue que 5 de la gente 14, 15, 16, 17 años se subieron a un puente así mismo y empezaron a tirar objetos a vehículos que iban cruzando y le tiraron una roca y la roca entró con el cristal así cuelga la redundancia y iba a un pasajero y ellos mataron a ese señor que iba ahí Sí Y ese niño de 15, 16, 14 años se le está hablando de vida sin probabilidad de parol lo van a juzgar lo van a juzgar a todos como adultos entonces yo ya para que la gente sepa que este no es el caso yo sé que ya este no es el caso de un juego Sí Pero que miren como incluso está un juego mira la consecuencia que puede llevar ese señor tenía 4 hijos lo dejó en la orfandad y esos 4 niños que ninguno entre los 4 no llegan a 50 años se le está hablando de vida a presos sin posibilidad de salir nunca de la cárcel Bueno Muchas gracias muchas gracias por ese aporte Buenos días adelante Buenos días Muy buenos días Julio Martínez Pozo y ese gran equipo Mi solaridad Julio contigo Gracias Fidel Guzmán por aquí Aniberca Sí Gracias Fidel buen día Mira déjame decirte algo Julio yo como municipio de Santo Domingo este comunitario de aquí nosotros necesitamos Julio tu mano amiga con el síndico Alfredo Martínez que hasta ahora está teniendo una buena labor Julio pero Santo Domingo este aparte de los apagones que están dando EDS de abusivos y por demás las facturas que se están enviando nuestras calles Julio necesitan mínimamente que estén iluminadas Julio esto contribuye a muchísimas cosas nuestro barrio está en oscura Aniberca María Elena está en oscura no encuentra 2, 3, 4, 5 cuadros Julio Martínez Pozo en diferentes barrios de aquí que por simpleza como subirse a un poste de luz de esto revisar la bombilla cambiar quizás las cerdas de arriba ahí se van resolviendo algunos problemas Julio pero no se está haciendo Santo Domingo este está ocurre y nuestra delincuencia sigue azotándonos Julio necesitamos que tú como amigo de Alfredo Martínez eh tu primo por apellido por decirlo así Julio que se involucre en esto de la iluminación de Santo Domingo este buen día Julio gracias Fidel ahí está tu llamado buenos días adelante buenos días buenos días Julio en solidaridad con el caso de Julio y que el señor pueda te fortalecer y te ayude a salir como siempre el periódico de cada reto gracias adelante bueno buenos días adelante buenos días Julio adelante adelante como está usted no te puedo decir porque imagínate bueno yo creo que tú sabes algo bastante sí pero fíjate una cosa que mucho siento yo lo que le pasó al hijo tuyo me da hasta vergüenza que esas cosas todavía sigan sucediendo en este país desde los años 90 desde el siglo pasado estamos bregando con esa situación que todo el mundo sabe en este país que eso es una de las manos más del narcotráfico el crimen el delito todo el mundo lo sabe y se hacen los chivos locos muchísimos que tienen que ver con eso quiero decir también que en ese asunto que acabo de denunciar del amigo que habló de la iluminación del país solo le cuesta a este pueblo o a esta nación comprar los equipos para colocarlos en los postes eléctricos los modernos equipos de iluminación tanto así como los modernos equipos para dirigir el tránsito que no consumen ninguna clase de energía de la red eléctrica vienen del sol y vienen del viento pero como eso no le conviene a los generadores eléctricos pues eso no se puede porque aquí la clase económica es la que manda en este país nos vemos gracias buenos días adelante buenos días mi libro adelante adelante buen día buenos días 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 como siempre al lado tuyo mi negro aunque te he incómodo un poquito contigo pero tú sabes que yo te amo tú sabes que tú eres mi vida y decirte Julio es una banda que hay es una banda que hay de 9 de kilómetro 13 no más allá más allá hay una banda y mi hijo venía del play hace como ya alrededor de 20 días y mi hijo recibió un mensaje y inocente al fin muchacho así todavía tenía su play con su uniforme queriendo avanzar para llevar un buen nombre y llevar a la República Dominicana en alto lo engañonaron y mi hijo tan inocente le dio su celular sacrificio de su papá y el mío porque los dos lo llegaron a comprar su celular hizo lo correcto Toli hizo lo correcto porque era peor que le hubieran dado un tiro y lo engañonaron y mi hijo y yo soy y así le dijo te vas a pesar y yo le dije mío tenía se cortó se cortó Toli se cortó lamentablemente se cortó buenos días buenos días Frankie Concepción desde la Don Julio saludo para todos me soledizo con usted Don Julio y es un abuso Julio de esa persona que criticó el tú y usted cuando usted se refirió a lo que se refirió porque dígame usted Julio que tiene que ver una cosa con otra ese lo que es lo que usted dijo un es corto de mente una pobreza mental un frustrado porque no hay por qué criticar algo si usted lo estés refiriendo a un caso que le sucedió yo creo que deben de pensarlo mejor antes de hablar así y también estoy de acuerdo con lo que planteó Anibel con relación al comunicado de Norte para qué gastar ese dinero habiendo tantos tantos problemas en este país solo dije para que se sepa que ellos fueron premiados por ahí creo que estamos en mal muchas gracias cambio y fuera Mauricio el sol de la mañana con comprobando de Norte Gracias.